¡Suscríbete! 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 Buenas noches a todos, gracias, qué bueno que estén acá, hoy es una noche muy bonita, muy especial, qué bueno que estén aquí, quiero que sepan que hoy yo me voy a dar el curete de la noche, voy a hacer música que vengo trabajando desde el 2019, que de hecho de las primeras presentaciones que tuve la oportunidad de hacer fue aquí en las fiestas de la Rupert, así que gracias Poché, gracias a todas las personas que hacen posible esta fiesta, y para que esto continúe. Siento en esta habitación contigo, veniendo tu respiración tan cerca, haces que se me vayan mis dudas sobre ti, estoy conectado y te confío, sabiendo cuál será nuestra respuesta, voy sin saber lo que es así. Prefiero callarme a confesar, que me haces en ti. Te he abierto mis ojos, cancelando mis celos, y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me vuelo, enredándome en tu pelo, insistiendo en que me vuelo hasta buscar, 90 minutos no puede durar el amor. Con una brilla más fuerte, dejando el sol detrás para alumbrarla, así me siento yo, siempre andas detrás. Te he abierto mis ojos, cancelando mis celos, y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me vuelo, enredándome en tu pelo, insistiendo en que me vuelo hasta buscar. Te he abierto mis ojos, cancelando mis celos, y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me vuelo, enredándome en tu pelo, insistiendo en que me vuelo hasta buscar. 90 minutos no puede durar el amor, pídeme más. 90 minutos de pasión no son suficientes para nuestro amor, no son suficientes para llevar el alma y decirle que compensa el corazón. 90 minutos en que me vuelo hasta buscar. 90 minutos de pasión no son suficientes para nuestro amor, sentirte acariciar cada segundo que tenemos en contra del reno. 90 minutos de pasión no son suficientes para nuestro corazón. 90 minutos en que me vuelo hasta buscar. 90 minutos en que me vuelo hasta buscar. Quédate, entréname, sea solo nuestro tiempo y nada más tenga que ver Entréname, 90 minutos no son suficientes pero te vendré Entréname, entréname que te quiero que me necesito una y otra vez Entréname, solo tú y yo mi vida, solo tú y yo Muchísimas gracias, eso es Bueno pues ese tema se pintura 90 minutos y como dije al principio lo pueden encontrar En YouTube el video y todo lo que venimos trabajando Mi nombre es Carlos García Para los que no me conocen al momento Tienen la oportunidad ya sea de conocerme por mi proyecto O de conocerme por sesiones desde la Loma como pianista Ahí está, venimos trabajando también hace unos cuantos años con Norberto Desde que comenzó toda la pandemia y todo este concierto hermoso Que se dio el octubre 22 No sé los que tuvieron la oportunidad de estar allí Pero definitivamente fue una aventura muy bonita Que yo sé que comenzó y que se va a seguir repitiendo año tras año Entonces, en uno de sus programas con la Fuerza de Choque Grabé este tema con toda la buena o mala intención Porque si se dan cuenta, pues bueno, mis temas son por alguna razón De mucho despecho y de mucho romanticismo y toda esta cuestión Así que quien me quiera dar un buen consejo me avisa al final de la presentación De caprichosa se ha puesto la dueña de mi heredad Que yo sea un cantante, un cantante elegante Para así darse caché Y darse mucha importancia Y me dicen las ganancias Eso quiere esa mujer Ya quiere que yo sea Un cantante de cartel Es un pavaro, sí Hombre ha sido domingo Claro, es un guardia en el reto O Carlos Calder Es un pavaro, sí O quizás un niño y desastice a lo que sea Pero deja que Con la verdad es que En la discusión No nos ponemos de acuerdo Ya quiere que yo sea un cantante de tarde Y yo soy de pueblo Con tu cabeza y duele Sigo yo Y los grandes escenarios Y los grandes carteles Milibocinas sin risas Yo no me quiero descansar Es un pavaro en la plaza Ay, que todo se ha tienten conmigo Y así yo me siento en casa Ay, que la gana de la ruta Con tu cabeza Yo no me quiero descansar Con tu cabeza Y cada uno Y yo no me quiero descansar Y yo soy un cantante Del cantante de tarde Y tú no vas a pagar Si un plan Y no me quiere Ella quiere que sea el cantante Y yo quiere que yo sea Que me vayas de viaje con Charlie Apoche y que baile como él Que la nena sea cantante, que la nena sea cantante Que tengo una luma bonita para invitar a su muchacha al norberto, explícame Que la nena sea cantante, que la nena sea cantante Para subir muchas fotos en Instagram y muchos likes Que la nena sea cantante, que la nena sea cantante Y todo eso va a dar su plente, que la nena sea cantante Que la nena sea cantante, que la nena sea cantante Que me dio una camisa brillosa en la pantalla que le baile el sonido de moda Emanuel Que la nena sea cantante, que la nena sea cantante Cuando, cuando me habla de matrimonio, no hay casamiento hasta que me haga famoso Que la nena sea cantante, que la nena sea cantante Y todo eso va a dar su plente, que la nena sea cantante Y todo eso va a dar su plente, que la nena sea cantante CANTANTE DE CARTE 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 CANTANTE CANTANTE DE CARTE CANTANTE DE CARTE CANTANTE DE CARTE CANTANTE 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 DE CARTE 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 Se acertan y son contigo Si me vas a dejar De pronto por el viaje Te quiero verte hoy la caricia perfecta Y después Extrañarte Muchas gracias 24 horas también disponible Eso salió hace poquito Hace como un mes atrás lo vinimos a grabar Dime café Que bueno que están acá La gente de Maybelline Welcome Mira pues yo creo que yo no soy el único en problema Había alguien allá atrás cantando 24 horas Ojos cerrados mirando para arriba Una de mis bandas favoritas El Apolo Sound de Roberto Rovena El año pasado grabamos este tema en homenaje Así que espero que lo disfruten y que lo escuchen ¿Cómo te hago entender que nadie extraño más? Que nada me hace falta más que tu presencia ¿Cómo te hago entender que nadie extraño más? ¿Cómo te hago entender que mi vida sin ti es solamente el tiempo que pasa sin ti? ¿Cómo te hago entender que no es así? ¿Cómo te hago entender que me faltas? ¿Cómo te hago entender que no es así? ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo? Que no quise ni quiera volarme ¿Cómo te hago entender que me faltas? ¿Cómo te hago entender que me faltas? ¿Cómo te hago entender que no es así? Cómo te amo entender este sabor Amor no sabor, la derrota me agresa en mi boca Cuando tú no estás Cómo te amo entender que se me romperán Y no puedo evitarlo cuando tú te marchas Cuando no sé de ti Cómo te amo entender que es más fuerte que yo Que no quise de ti enamorarme Cómo te amo entender Que me faltas como el aire, como el agua Para vivir Cómo te amo entender Y qué más puedo hacer Para confacerte Con todo no me delido No logro confecerte De la buena canción Cómo te amo entender Cómo te amo entender Que cada vez que te marchas Dejo un vacío en mi alma Y no me lo logró recordar Cómo te amo entender Cómo te amo entender Hablarle a mi corazón Esa terrible situación Y no me quiero agradecer Cómo te amo entender Cómo te amo entender Quiere peirreos, quiere quererme Me grita, todos arrepentidos Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dímelo de una vez ¿Por qué? Dedícate a mi vida Yo te quiero Por vencer Por venerte y me haga entender Que cuando no estás a mi lado ¿Por qué? Me siento acabado Y a ti quiero pertenecer ¡Ah, ah, 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 ah ¡Ahí, váyanlo! ¡Ajá! Quiero saber Lo que piensas en mí Ya no puedo más Por venerte y me haga entender Perdíeme que te quiero ofrecer Una vida de amor a mi lado Cuanto a ti podré envenecer Por venerte y me haga entender Dime cómo quieres Cómo te voy a ver El diablo me dice Vivirte No te quiero perder S fight ¡Ah, ah, 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 ah! Muchísimas gracias Bueno y como yo les dije a ustedes que hoy es una noche muy especial Y a Raúl que está por aquí con nosotros Gracias, se lo dije aquel día y espero que sea así, que sean muchos años más Entonces pues como la noche está sabrosa, está especial Y yo soy un amante y enamorado de la salsa De toda la salsa Vamos a hacer esto de la paturada y ustedes que lo oigan Más malo es que no baje de Raúl 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 ¡Suscríbete! 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 No te pa' que bailen, señores, me va a pasar la vida el resto de la noche No te he pensado apenas Con permiso, Alemayá, yo voy a hablar con Rubén Con permiso, Alemayá, yo voy a hablar con Rubén Cantando, bailando, en la rumba Caliente Un palo que hizo la clave, los palitos repitando Solo vuelve a bailar, bailando, bailando con esa voz Solo vuelve a marcar un to' al coro con esa voz Monforibar en el tambor Un palo que suene mi tambor Monforibar en el tambor Que no vale la rumba, no, no, no Monforibar en el tambor Sé que hay que llegar a la locacía con su bando Monforibar en el tambor Un palo, malo, baila, yo sé que le gustó Monforibar en el tambor Ay, oiga, lo sabroso, contan el suceso Monforibar en el tambor Monforibar en el tambor Monforibar en el tambor Si la noche nace en rosa, la orquesta deja el comenzó Monforibar en el tambor Monforibar en el tambor Monforibar en el tambor Pero que sigue la rumba buena Monforibar en el tambor Monforibar, Monforibar para arriba Monforibar en el tambor Si las camisas, esas cosas siguen sentidas Monforibar en el tambor Que no pueda, que no para la energía Monforibar en el tambor Oiga, se lo dice a su amigo Que rio Cancilla Monforibar en el tambor Que no pueda, que sigan para arriba Monforibar en el tambor Aquí vamos, Monforibar en el tambor Monforibar en el tambor Monforibar en el tambor Monforibar en el tambor Ay, que no para la fiesta buena Monforibar en el tambor Monforibar en el tambor Monforibar en el tambor Báil a los sabrosas muchachas Por la dulce a sol Monforibar en el tambor Ay, Monforibar en el tambor 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 Si es que mis salsas sabrosas siguen sentidas Monforibar en el tambor Que no para, que no para, que no para la salsa todavía Monforibar en el tambor Y hasta que me cante y hasta mi preferida Monforibar en el tambor Monforibar en el tambor Monforibar en el tambor Muchisimas gracias Muchisimas gracias Ahora si Bueno la estamos pasando chévere Gracias mi hermano Que bueno verlos Ustedes Gracias Número de teléfono Con información Número de teléfono Voy ahora No bajarnos Pero no te vayas Sin que te lo lleves Por sacar Mira yo creo que Es una de las cosas De las cosas más bonitas Que puede pasar Nosotros estamos En un tren de trabajo Increíble Y es que en las presentaciones Pijan la música Que tu vienes trabajando Así que en esta canción Quiero complacer A que está el presidente Cheo que está por ahí La pidió tempranito Así que para ustedes Va esta Está bien Gracias por estar acá No sabes nada De ese amor Que hoy hace falta Que eres dispuesta Que todo es justo Pasas por esa tormenta Tu ando loco Y tu esperaba No miraba Dormiendo en mi cama Y no pensando En su silueta No sé si al tiempo Ascurra todo lo que me siento Pero bienvenida Si quieres Tomar el riesgo Vete a mí Saca tus besos De mentira Y saca De su forma De querer Y esta aceita En cruel Presuencia Y se adueñar Y te dese Arranca Y la sana La espera Que se adueñar Pero no me pude Si la rompería En cualquier momento De la sede Necesita De mi enamorarme Quiere que le fui A primera vista Pasada De uno Se acabó Y dame prisa No le dejo Espacio Ni siquiera A tu sonrisa No sé si el tiempo Escorrador Lo que siento Pero bienvenida Si quieres Tomar el riesgo Vete a mí Vete a mí Y saca Sus besos De mi bien Y saca De mí Su forma De querer Y esta aceitando Lo que se adueñar De mi ser A la sede De la sede De la sede De la sede De la sede Pero no te culpes Si la rompería En cualquier momento De la sede 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 Sobre la sede Ahora su vez Sobre toda mi piel Arráncalos de una vez Sobre la sede Ahora su vez Sobre toda mi piel Todas sus caricias Y el beso a ti Sobre la sede Ahora su vez Sobre toda mi piel Hazme todo tuyo Una y otra vez Sobre toda mi piel Que no lo me acuerde Y me haga saber ¡Eh! ¡Viva! 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 ¡Viva la sede! Se ha ganado prisa, borra su sonrisa que una vez presumí Y que no te dé nada, no, y solo tú me hagas descubrir Este te llevo adentro intenso, aunque quieras salir No es que no, es que tú me haces sentir así Sorprende mi borra su beso, sé toda mi piel Muchísimas gracias No me culpe, señoras, no me culpe Usted que está grabando, usted que está subiendo las cositas No me culpe, Jackie, por favor Pueden encontrarlo en todas las plataformas Ya todo el mundo tiene los árboles de Navidad, es el odio Yo soy de los que me gusta comprar lo natural Yo espero a que lleguen en noviembre para allá abajo A mí me gusta el reguero, me gusta barrer Sí, claro Dime, hermano Entonces, mi orqueta favorita era como el Puerto Rico Y lo grabaron en San La Ponte Ustedes bailan y yo, señorías, les diga que me iba a curar Espérame, Luis Tú eres bien Buena Y ahora escucha la mañana, se oye del gallo su alegre gato Y las aves con su trigo, anuncian la Navidad Qué linda está la campiña, engaladada con sus verdores Y hasta el murmullo del río, también parece cantar Y otra vez, ya llegó la alegre Navidad Que se disfruta el cuatro mil bombay, que arremangue es un bolsa y chorreado Pa' bailar loco y la come vieja caramela Para bailar loco y la come vieja caramela Baila loco y la come vieja caramela Que se disfruta el cuatro mil bombay, que arremangue es un bolsa y chorreado Y si me dicen que la Navidad ya ha comenzado Que arremangue es un bolsa y chorreado Cuando a la fiesta la rumba, muchachos, ya yo he llegado Que arremangue es un bolsa y chorreado Hay sed de las fiestas que nadie ha pagado Que arremangue es un bolsa y chorreado Aunque a la tres de la mañana caiga el piso reventado Que arremangue es un bolsa y chorreado Por lo mucho, por lo mucho que baila Que arremangue es un bolsa y chorreado Pa' que lo bailen en el ala ¡Vamos! ¡Entonces en el piano! ¡Antoni Martínez! ¡Vamos! A bailar, a bailar, a bailar en mi Navidad Como hoy ¡Ven a caramela! ¡Ay, por lo mucho que lo hago, salvo, man! ¡Ven a caramela! Si yo no quiero bailar contigo bien pagado ¡Ven a caramela! Después no me digan, muchacha, que yo me he aprovechado ¡Ven a caramela! Porque ¡ay, qué rico se ha bailado, come by! ¡En la caramela! ¡Qué rico, qué rico se ha bailado, come by! ¡En la caramela! ¡Ven a caramela! ¡Ven a caramela! ¡Ven a caramela! ¡Ven a caramela! Sabrosito y todo me gusta A bailar esta navidad con baila ya la vela y Yo quiero lecho, yo quiero pasteles Y un cantito de cuerito A bailar esta navidad con baila ya la vela y Búscame el conquito, búscame la caña Esa la quiero de tamarito A bailar esta navidad con baila ya la vela y Yo quiero bailar en mi navidad con baila ya la vela y Yo quiero bailarlo, yo vuelvo y te repito A bailar esta navidad con baila ya la vela y Oye si me dicen que esta noche está encendido A bailar esta navidad con baila ya la vela y A bailar esta navidad con baila ya la vela y A bailar esta navidad con baila ya la vela y A bailar esta navidad con baila ya la vela y A bailar esta navidad con baila ya la vela y Hoy es viernes de sax, hoy es viernes de las fiestas de Arru, pero hoy es viernes de jangueo, hoy es viernes de todo. Qué rico, bueno, lo voy a mencionar. Qué bueno que se quede así. Uno de los programas que, perfecto, La Fuerza de Chau, que se titula Loco Enamorado, lo grabé en la Sociedad de Galde y Santiago, que también está disponible en YouTube. Todos estos proyectos que les estoy mencionando son orquestas, son proyectos independientes que te aman lo que hacen, que aman la salsa. Así que dénse la oportunidad desde su teléfono, que lo tiene todo el tiempo en la mano. Busque por ahí a Carlos García, busque por ahí a Roberto Vélez, busque por ahí a Carlos Nevares, que es compositor del que te pasa algo. Galde y Santiago, son muchísimos los proyectos. Y por parte de nosotros, pues la realidad es que con mucho amor es que ustedes puedan llegar a ir, ¿está bien? Entonces, este tema, lo que hace es reafirmar lo que les dije en el principio del show. Soy un desprechado. Y este tema es así. Explícame. 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 Porque siguen buscando semillas de recubados. Porque en las noches imagino tu reflejo. Pienso en ti, no importa el tiempo. Explícame. Explícame. ¿ívico? Cuando te veo, se derrumba, tu quisieros. ¿Será mejor de todo ya, no es tu breve de tus besos? ¿O sea que no son los amores de esa hermosa sonrisa, causada por él? Puede ser. Puede que sea un loco, loco enamorado Se la goza la lluvia cuando cae sobre tus labios No estamos 40 años, me estoy haciendo daño Explícale este loco enamorado Como le hago, como le mando al corazón A decir a Dios, borrarte el episodio de este amor Explícale ese loco enamorado Porque yo hablo después lejos hipnotizado Mimiendo y repitiéndome Si ella es feliz, también lo seré Explícale, explícale Te enamorado que aún conservo tus fotos Explícale, explícale Como deshacerme y dejar al corazón roto Explícale, explícale Soportar la tortura esta que me tiene celoso Explícale, explícale A decir adiós y que no sea venenoso Explícale, explícale El tiempo pasa y deja de ser frilloso Explícale, explícale Será que fue la costumbre y ahora todo está borroso Explícale, explícale ¿Cómo le hago, cómo le explico, cómo engaño al corazón? Explícale, explícale Explícale, explícale Explícale, explícale Explícale, explícale Y que no tiene que bloquear el querer ¿Cómo le manda el corazón? A este loco enamorado que ha entrado en tremendo debate ¿Cómo le manda el corazón? Fingiendo, repitiendo y que no debe descuidársele Explícale, explícale Explícale, explícale Explícale, explícale Explícale, explícale Explícale, explícale Muchas gracias Loco enamorado señores, loco enamorado Creo que eso somos todos, ¿verdad? Espero que todo el mundo lo pueda estar disfrutando en todas las plataformas digitales Así que usted es pendiente Ah, dime ya, ¿qué pasó? ¿Tú eres la que me vas a dar el consejo aquí al final de la noche? Estoy buscando a alguien que me aconseje Que me ayude con este mambo ¿Tú me vas a dar el consejo? ¿Tú me vas a dar el consejo? ¿Tú vienes por ahí a dármelo? No, tú no vienes por ahí a dármelo Bueno Ah, es que el consejo llegó rápido Te lo pedimos Es que el consejo llegó ahora Gracias por dármelo, amiga Entonces Ya llegó el consejo que yo esperaba Ya llegó el consejo que yo esperaba Y a mí me lo enviaron como por texto Pero yo se lo voy a cantar a ustedes Y el consejo es Ni a la buena, ni a la mala Yo no me voy a casar Yo no me voy a casar Dímelo Ni a la buena, ni a la mala Yo no me voy a casar Díselo Yo no me voy a casar ¿Por qué? Ni a la buena, ni a la mala Yo no me voy a casar Oye, gracias por el consejo Yo no me voy a casar Yo voy a criar a canse móvil Y me voy a criar Ni a la buena, ni a la mala Sabroso Yo no me voy a casar Yo no me voy a casar Mira Tú lo que quieres es enredarme Y de pasarlo yo me erizo Mejor me quedo soltero Soltero Y sin compromiso díselo Y lo que quieres es enredarme Y de pasarlo yo me erizo Yo no me quedo soltero Soltero Y sin compromiso díselo Una vez más Tú lo que quieres es enredarme Y de pasarlo yo me erizo Yo no me voy a casar Soltero Soltero Y sin compromiso díselo Lo que quieres es enredarme Y de pasarlo yo me erizo ¡Oh! 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 Que la noche está sabrosa, aquí la ropa se formó Báilalo ya aquí, báilalo ya aquí, como tú quieras Ay, pero pone mucho sabor Entonces, ¡ah! Ay, pero pone mucho sabor Quiero que se sepa, ya yo tengo mi rojo Ay, pero pone mucho sabor Quiero que se sepa, ya yo tengo mi rojo Ay, 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 lo siento, pita, está caliente, ¿ah? Quiero que se sepa, ya yo tengo mi rojo Buenas noches, buenas noches, tengan todo Aquí mi sensación llega hoy Quiero que se sepa, ya yo tengo mi rojo Entonces tengo un grito para que se lo prendan y lo cantan con nosotros, dice Fiesta Repítelo Sienta lo que quiero, fiesta Que la lupa se formó La harina está caliente, dice Buenas noches, muchísimas gracias, buenas noches Hay que hacer, ya yo tengo mi rojo Hey, ya yo tengo mi rojo ¡Eso! ¡Caldito García! ¡Un aplauso para la banda! ¡Venga! ¡Una bulla! ¡Caldito García! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Eso! 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 ¡Eso!